Hola y bienvenido de nuevo a nuestro espacio educativo sobre el mundo del cannabis medicinal. En el día de hoy vamos a abordar un tema que ha ganado relevancia en los últimos años, los posibles beneficios de fumar marihuana de manera responsable. Queremos enfocarnos en cómo su uso puede ser positivo y recomendado para ciertos pacientes, siempre y cuando sea bajo la supervisión de profesionales médicos y cumpliendo con las regulaciones de cada país. Para nadie es un secreto que la marihuana es una planta medicinal sorprendente y pese a ello ha sido objeto de una campaña de desprestigio por parte de los gobiernos y compañías farmacéuticas. Esta demonización se debe a que es más rentable que las personas se enfermen y compren medicamentos en lugar de cultivar su propia medicina. Es importante empezar señalando que Canamedicol no promueve el uso lúdico o recreativo de la marihuana, sino que se centra en su potencial terapéutico en situaciones específicas de salud. Se ha documentado que algunos cannabinoides presentes en la marihuana, como el THC y el CBD, pueden interactuar en el sistema endocannabinoide del cuerpo humano, el cual regula una variedad de funciones fisiológicas. Esto ha llevado a observar que en algunos casos, el uso controlado de la marihuana puede aliviar las náuseas, estimular el apetito y, en consecuencia, mejorar el bienestar general de los pacientes en tratamiento. En esta oportunidad, mencionaremos cinco importantes beneficios que podemos encontrar en el uso de la marihuana cuando se fuma. Beneficio 1. Alivio del dolor crónico El alivio del dolor crónico es uno de los beneficios más destacados que se ha asociado con el consumo de la marihuana. Para pacientes que sufren de dolor constante debido a condiciones médicas como la artritis, la fibromialgia o incluso enfermedades nerviosas, la marihuana puede ofrecer una forma de atenuar su sufrimiento. Los cannabinoides presentes en la marihuana, en particular el THC y el CBD, interactúan con los receptores en el sistema nervioso central y periférico, lo que puede disminuir la percepción del dolor. Esto podría proporcionar un alivio efectivo, permitiendo a los pacientes llevar una vida más funcional y cómoda. Para aquellos que experimentan dolor crónico y no han encontrado un alivio adecuado con métodos tradicionales, la marihuana podría ser una opción a considerar después de una evaluación médica exhaustiva. Otro beneficio potencial de fumar marihuana se relaciona con la reducción de náuseas y el aumento del apetito. Esta propiedad ha demostrado ser especialmente útil en pacientes sometidos a tratamientos de quimioterapia, quienes a menudo experimentan náuseas intensas y pérdida del apetito como efectos secundarios. Los cannabinoides en la marihuana pueden interactuar con los centros de control de vómito en el cerebro, disminuyendo la sensación de náuseas y mejorando el deseo de comer. Beneficio 3. Manejo del trastorno del sueño. El manejo del trastorno del sueño es otro posible beneficio de la marihuana que ha despertado interés. Para las personas que luchan con el insomnio u otros problemas relacionados con el sueño, la marihuana podría ofrecer una alternativa natural a los omníferos tradicionales. Algunos cannabinoides tienen propiedades sedantes y relajantes que pueden ayudar a inducir el sueño y mejorar la calidad del mismo. No obstante, es crucial tener en cuenta que el uso de la marihuana para el sueño debe ser abordado con precaución. Algunas investigaciones sugieren que el consumo a largo plazo podría afectar los patrones del sueño y la calidad del descanso. Además, la dosis y la cepa son factores determinantes en los esfuerzos que se experimentarán. Antes de utilizar la marihuana para abordar problemas de sueño, es fundamental discutirlo con un médico que pueda evaluar adecuadamente los riesgos y beneficios en relación con la situación de cada paciente. Beneficio 4. Mejora del estado de ánimo y alivio del estrés. La marihuana también ha sido considerada por algunos como un posible recurso para mejorar el estado de ánimo y aliviar el estrés. Los canabinoides, en particular el CBD, pueden influir en la actividad cerebral y la regulación de los neurotransmisores relacionados con la ansiedad y la depresión. Esto ha llevado a la hipótesis de que ciertas cepas de marihuana podrían tener un efecto ansiolítico y antidepresivo en algunas personas. Sin embargo, es esencial tener en cuenta que los efectos de la marihuana en el estado de ánimo pueden ser altamente individuales, mientras que algunas personas pueden experimentar alivio y un aumento de la sensación de bienestar, otras podrían sentirse más ansiosas o paranoicas como resultado del consumo. Beneficio 5. Potencial en enfermedades neurológicas. Algunas investigaciones preliminares sugieren que la marihuana podría tener un potencial beneficio en el tratamiento de ciertas enfermedades neurológicas. Por ejemplo, en pacientes con esclerosis múltiple, algunos estudios han indicado que los canabinoides podrían ayudar a reducir la hepasticidad muscular y a mejorar la movilidad. Asimismo, se ha investigado el papel de la marihuana en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson y el síndrome de Tourette, aunque los resultados son limitados y se requiere más investigación. Es fundamental comprender que, aunque estos hallazgos son prometedores, se necesita más evidencia científica sólida para respaldar el uso de la marihuana en el tratamiento de enfermedades neurológicas. Además, la marihuana no debe considerarse un reemplazo de los tratamientos convencionales, sino más bien una posible herramienta complementaria en manos de profesionales de la salud. Ahora, hablemos sobre la forma de consumo. Fumar marihuana implica inhalar el humo producido al quemar las flores secas y trituradas de la planta de cannabis. Este método de consumo introduce los canabinoides presentes en la marihuana, como el THC y el CBD, al sistema respiratorio y, posteriormente, a la corriente sanguínea. Cuando el humo se inhala, los canabinoides se absorben a través de los pulmones y llega rápidamente al cerebro, lo que resulta en efectos psicoactivos y medicinales, dependiendo de la composición y la dosificación de la marihuana. Sin embargo, fumar marihuana no está exento de riesgos para la salud. Uno de los mayores riesgos está relacionado con los efectos nocivos del humo inhalado. Al igual que con el tabaco, fumar marihuana involucra la combustión de material vegetal, lo que produce carcinógenos y productos químicos irritantes que pueden dañar los pulmones y aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias. Además, el fumar de manera frecuente puede contribuir a la tos crónica, la producción excesiva de flema y otros problemas respiratorios a largo plazo. Además de los riesgos para la salud pulmonar, fumar marihuana también puede tener un impacto en la función cognitiva y mental. El uso crónico y excesivo de marihuana ha sido asociado con problemas de memoria, concentración y habilidades cognitivas, especialmente en personas jóvenes cuyos cerebros aún están en desarrollo. También existe un riesgo de dependencia y abuso, aunque es generalmente menor que con otras sustancias. Si bien fumar marihuana es una opción común, existe una alternativa que se considera más saludable, la vaporización. Este método implica calentar la marihuana a una temperatura que libera sus canabinoides activos en forma de vapor sin llegar a la combustión que se produce al fumar. Esto significa que se evitan los productos químicos tóxicos asociados con la combustión del material vegetal. La vaporización podría reducir los riesgos para la salud pulmonar, ya que evita las sustancias dañinas presentes en el humo del tabaco y la marihuana fumada. Además, se ha observado que la vaporización puede proporcionar una dosificación más precisa de los canabinoides, lo que es especialmente importante en un contexto medicinal donde las dosis adecuadas son cruciales para obtener los beneficios deseados. En resumen, la marihuana podría tener potenciales beneficios medicinales, especialmente en pacientes con enfermedades terminales, óseas por quimioterapia y dolores crónicos. Sin embargo, es fundamental recordar que su uso debe ser siempre recomendado por un profesional médico capacitado y respetar las regulaciones de cada país. La vaporización, debido a su proceso más saludable, podría ser una opción preferible para quienes buscan aprovechar los beneficios potenciales de la marihuana con menos riesgos para la salud pulmonar. Gracias por unirte a nosotros en este contenido educativo. Como siempre, nuestro objetivo es proporcionar información precisa y responsable para que puedas tomar decisiones informadas sobre tu salud. Si te ha gustado este episodio, asegúrate de darle like y suscribirte para más contenido educativo en el futuro. Yo soy Carlos Villada y este fue el episodio número 116 de Canamedicol Podcast. ¡Hasta la próxima!